¿Qué tal mis panitas? Soy Gerier, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué es este caso? Vaya estoy, me tengo a ese 1 lagazo de este juego que no tiene sentido Bienvenidos a un episodio de Broteito, nos queda un par de personajes todavía por hacer, ¿no? Keeper, Eden, hostia de los va a ser una movida A ver, Keeper, 10 de vida máxima, tu vida máxima está limitada el valor actual a 10 25% de probabilidad de recuperar una vida al recoger un material Empiezas con un Inner Eye, este es el disparo triple, ¿no? Menos de recuperación de vida, vale, no puedes recuperar vida pegando, ni de forma normal Los precios son más baratos, 10% del daño, 20% de velocidad de ataque, hostia putísima 10 de vida máxima, si eso es lo que te pegan a partir de la oleada 15 Pero yo pensé que igual te la puedes aumentar con el dinero, ¿sabes? Con los materiales Pensé que tendría algún beneficio de esos, en plan de... Cada 100 materiales, uno de vida máxima o algo así Buah, eh... 10 al daño, 20 a la velocidad de ataque Convendría mucho esto, eh La lágrima La lágrima estaría cojonuda, tío, es el mejor... Es el mejor... Es la mejor arma para ser este personaje El tirachinas no me convence del todo, no es malo, eh Pero creo que las lágrimas son la polla, loco Las lágrimas quedaban, por cierto Velocidad de ataque, fantástico Y esto nos da disparo triple, ¿no? Nos quita daño, por lo cual estamos igual Porque el personaje tiene ya 10% extra, pero lo pierde aquí Velocidad de ataque, la tenemos en negativo, pero lo ganamos teniendo más lágrimas Y poco más, o sea Vale, creo que es el mejor objeto para... O sea, la mejor arma para ser este personaje ¿Cuántas lágrimas le dispara? 3, claro Estaba viendo 2 y me está rayando, 2 lágrimas ¡Ey! Tengo 20 de vida, ¿no teníamos 10? Ah, claro, empiezas con 10 Claro Claro, el personaje ya de base Todos los personajes empiezan con 10 Y tienes 10 más Tu vida está a limitar el valor actual Ok O sea, 20 Ok, vale, vale Mejor, mejor que 10 Mucho mejor Los proyectiles atraviesan un objetivo adicional Claro, pierden el daño de perforación Hay una mejor, ¿no? La bandana, creo La bandana hace lo mismo Pero no tiene el negativo de perforación Creo Daño de perforación O sea, hacemos un 20% menos al siguiente enemigo Pero creo que es worth, tío Vale, al de delante le quitamos 5 Y al de atrás ¿Podemos verlo de alguna manera? Joder Cuando vengan varios lo veremos Supongo He pegado 10 al de atrás Bueno, con la... ¿4 quizá? Claro Si pega 5 20% menos es 4 Soy gilipollas Va la armadura Otra lágrima Fantástico Daño Perdemos alcance Me gusta Aquí está Ah, mira Ya tenemos el daño en positivo Nice Las lágrimas Las lágrimas son la hostia ¿Vale? Y cuando nos den el Sacred Heart Ya está Lo tendremos hecho Es un personaje difícil En cuanto a vida Y defensa ¿Sabes? Por lo cual creo que tenemos que buscar Las mejores armas Para él Y la mejor arma Sin duda Las lágrimas, tío Las lágrimas son demasiado buenas Es mi arma favorita Por cierto Lágrimas y Sacred Heart Ah, bueno Y vamos a ir por armadura También, obvio Alcance Lo tenemos en negativo Me suele apoyar Alcance, yo creo Voy a ponerme el daño Más lágrimas Bloodshot No viene mal Porque tenemos Escalamos con esto, eh Así que el Bloodshot No puedo tener más Pero sí que puedo tener menos ¿Verdad? O sea, puedo bajarlo No puedo subirlo Por encima de esto Pero sí que puedo bajarlo 20 a la suerte Recuperación Eso me sirve bastante Y esto no Supongo Breakfast tampoco Uno más Uy Una lágrima habría estado bien ¿No? Tenemos ya las 6 lágrimas Además, las lágrimas son perfectas Porque nos quitamos La velocidad de ataque negativa Que nos da Inner Eye La tenemos en positiva ya ¿No? En 10% O sea, el beneficio de Tears De las lágrimas Nos quita el perjuicio De la velocidad de ataque negativa Tío Del propio personaje Con el Inner Eye Así que Bien, ¿no? Es una buena elección Au Estoy estampando un poquito A propósito Ok De la máxima suerte Robo de salud Crítico Crítico ¿Qué tal? Uno año a distancia Dos de armadura Dos de armadura La poción sospechosa Está de puta madre Un poquito de suerte Otra lágrima Otra lágrima La última Y en principio ya, ¿no? Seis lágrimas Tenemos la build completa Estoy grabando Tengo audio Sí, ¿no? Pa, 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 pa Quito muy poquito, ¿eh? Hace falta empezar a subir el daño Sobre todo el daño plano, ¿eh? Como me gustan las lágrimas Es la mejor arma del putísimo juego, coño Ole, ahí Ahí está 167 materiales Qué rico Esto no me sirve Nada me sirve Daño a distancia Ritual Daño y robo de salud No me sirve Chaleco de cuero Esto sí me sirve Eh... Mmm... 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 What? What? Un Sacred Heart De tier 3 En la oleada 6 Ok Ok Ok, la verdad Por mí, ok Cero problema Tengo cero problema Con que me des esas cosas ¡Pum, pum, 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 pum Voy poderoso ya, ¿eh? O le va a ser... ¡Uy! Cuidado con los putos proyectiles, hermano Vamos, cojoludo Vamos, cojoludo Vale Eh... No quiero nada de esto 5 de crítico 5 de crítico Why not Armadura Venga, más armadura Combinamos Un Sacred Heart Otra lagrimita Armadura Perdemos velocidad No, ¿no? Number one Me tienta Pero esos menos 80 de alcance Me duelen Me duelen mucho Bueno, mira Me puedo llevar Puedo ir sumando alcance Y luego si nos vuelve Si nos vuelve a salir number one Why not, ¿sabes? Hostia Disparamos 3 lágrimas De Sacred Heart Esto es una locura, ¿eh? Nah, hemos entrado en modo fácil ya Y sin modo de, gente Tío, qué ganas tengo De que haya contenido oficial De este juego nuevo, ¿eh? Lo que os mencionaba Hace un par de vídeos Que me encantaría, tío Que introdujesen Nuevos escenarios Nuevos enemigos Nuevos voces Nuevos niveles de dificultad Porque yo creo que Peligro 5 ya se me ha quedado Se me ha quedado pequeño, ¿sabes? Peligro 5 se me ha quedado pequeño Esto no lo quiero No quiero, no quiero Otro Sacred Heart Mamacita de la noche Come get it Me llevo esto Esto sí me sirve bastante Esto sí me sirve bastante por ahora Esto me quita velocidad Y no quiero Mamacita de la noche Vale, Sacred Heart te daba A experiencia y suerte también Nice Vale, creo que es materialmente imposible Perder esta run Si pierdo esta run Me borro el canal de YouTube ¿Vale? Voy muy en serio Me lo voy a tomar súper en serio Gente, voy a ponerme Focus Si pierdo esta run Me borro el canal de YouTube Ahí estamos Los enemigos disparan una bala Que va a usar 3 años al morir Esto renta Hemos perdido alcance Pero nos la suda bastante Yo creo Esto nos la suda bastante Me va a llevar alcance El tardigrado está cojonudo, tío Esto y eso también Esto me gusta también Y la rana Me renta también Porque la agilidad Como que me suda un poco los cojones ¿No? Un Isaac Tears Bloqué a lo Perfecto Olea 9 Olea del dinero, papi Hay que pillar daño a distancia Porque el niño barbudo Solo escala con daño a distancia El lagarto es Dios El lagartito que atrae el material Con un 20% de probabilidad Es Dios Muere Estoy sacando bastante pasta, ¿no? Es que no estoy dejando títere con cabeza Ajá Tres niveles Vale Dos daños a distancia Gracias Velocidad la tenemos normal No tenemos... Bueno, pero velocidad no me hace falta Voy muy fuerte Más daños a distancia Fantástico Combinamos Me llevo esto La ranita me la voy a llevar Otro sacred heart Papito Ah... Lucky foot No es malo, ¿eh? Heartbreak 8% de daño 3% de daño Por cada menos una armadura Permanente que tengas Menos 30 Menos 30 Uf Esto es para ir un poco yolo, ¿no? Vale Eso es para ir un poquito yolo Lo bueno de este personaje, tío Es que la vida que vas ganando Con los niveles Se te acumula Entonces puedes depender de ella Y reducirla con objetos Que te quitan vida máxima Sin ningún tipo de problema Eso está muy bien Porque veis Tenemos el 20 Que es máximo Pero tenemos un sobre... Sobre health Vida over... Máximo De 32 O sea, tenemos 12 de vida Que podemos jugar a quitárnosla Con ítems Sin problema, vamos ¿Me entendéis, no? Nada, el Keeper está roto No sé que me extraña Que el personaje no tenga Ningún tipo de interacción Con el dinero Se supone que Keeper O sea, Keeper en el Isaac Disparabas monedas ¿Disparas monedas? ¿O conseguías monedas de los...? No, ese era Tainted Keeper Tainted Keeper Cuando matabas a un enemigo Soltaba monedas Es raro Keeper simplemente... Ah, no Keeper tenía triple shot Subida eran monedas Y la recuperabas con monedas Es verdad Te curabas con las monedas Daño de distancia Esto no 10 de daño Cambio de velocidad de ataque Te lo compro 10 de velocidad de ataque Dale Un poco caro esa velocidad de ataque Pero dale ¡Hostias! Desintegrador 400 por 3 Esto es una fumada, eh Así que el desintegrador Ataca muy lento Pero es un por 3 Me lo va a llevar, eh Venderé esta lágrima Y me lo pillaré Cuchillo de mami Me gustaría jugar una run Con este... Con este personaje Iba a decir Con esta mierda Voy a llevar esto también Quiero jugar alguna run Algún personaje Con el cuchillo de mamada, tío Estará tan rota como el Isaac Ahora da daño constante Por contacto Pues sabéis que el cuchillo Hace daño por tics Y tics muy rápidos, además Es la hostia cuchillo de mamada, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y el Ibin? ¿Me habéis escuchado a mi perro ladrando? ¿Qué es el Ibin? ¿Qué pasa? ¿A quién ladras? ¿Seguro? No sé Estaba ladrando en el patio Pero entró a casa Y se echó en el sofá Y no ha pasado absolutamente nada Tengo yo que a veces Los perros hacen cosas más raras, tío Bueno, los perros, los gatos Todos Eh... No me sirve para nada Esto sí Esto también Vamos Tres de armadura Dale Esto... Hostias 250 Vale, puedo reciclar esto ¡Boom! A ver el desintegrador Disparo ultra lento Pero a los bosses ¡Uf! Les va a hacer polvo, ¿no? ¡Bam, bam! Esto es horda, ¿no? Sí Oleada de horda, bebé Podríamos intentar Bueno, podríamos intentar No, gente Podríamos hacer En algún vídeo Algún modo Algún modo infinito Coño, no lo he hecho todavía Fíjate El modo infinito No lo he hecho ni una vez Nunca Coño Un modo infinito Igual entraba, ¿eh? Para ver hasta dónde llego Igual llego a la oleada 100 O algo así Alcance lo tenemos ya en positivo Me suda la polla al alcance Entonces Velocidad Suerte Tijeras de calidad 4 Por la carísima Daño de distancia Esto me sirve ¡Otro desintegrador! Me quiero llevar esto Es que ya con los Sacred Heart Creo que tengo daño suficiente Las lágrimas dan un poco igual Que no las voy a vender Pero Al menos que las pueda cambiar Por Sacred Heart Por la cará que paseo y keeper va a ser otro paseo lo sabéis keeper no, perdón, the lost the lost va a ser otro paseo ya veréis dos de armadura, venga nos ponemos en 50% de reducción ese no me interesa, esto si esto también otro desintegrador no, voy a simplemente combinarlos y ya está full desintegradores es que los pillo simplemente por el por 3 del inner eye porque por el objeto en si es demasiado lento hace mucho daño pero es ultra lento lo pillo simplemente porque tenemos por 3 y tiramos 3 balazos de 500 es una locura además tenemos una build muy bonita dos sacred hearts dos lágrimas y dos desintegradores todo de rango 3 lo tenemos muy bonito full aesthetic el sacred heart está muy roto tío el sacred heart está muy roto no quiero esto dame algo mejor velocidad que venga me sirve desgaste esto era cuando lo matas tiene probabilidad de explotar daño, no, daño me le va a llevar un cañón tenemos ya un cañón 742 mamacita de la noche me voy a llevar esto que salgan más enemigos más enemigos es más dinero encima como limpiamos con esta facilidad tan brutal más enemigos es más dinero más enemigos es más experiencia más enemigos es más probabilidad de ganar puntito de suerte al matarles tenemos ya 65 a la suerte hasta peña, ¿no? flipa esto me encanta cuando voy fedeado es como el Isaac disfrutas un montón estando súper fedeado te mueves sin que los enemigos lleguen a hacerte en nada ¡eh! me muero ¡ole! otro ratón me lo va a llevar ¿por qué no? robo de salud cuerpo a cuerpo venga, el crítico ¿cuánto crítico tenemos? 22, eh bloody ghost ¿esto qué era? dos puertos de velocidad de atacar recibir daño hasta el final de la oleada uno puerto de velocidad recibir daño hasta el final venga alcance, velocidad de ataque venga robo de salud podemos prescindir de ello porque lo tenemos en la mierda otro lucky foot ya estaría velocidad 6 me voy a hinchar a suerte tengo que ir mirando más mods ya me estoy quedando sin personajes así que más mods también son más ítems el problema de meter más personajes es que se desbloquean ítems y al desbloquearse ítems pasa como en el Isaac que hay tantos objetos en las pools que a veces es complicado conseguir buenos ¿sabes? o conseguir los objetos que tú quieres porque hay tantos ítems es complicado daño cuerpo a cuerpo no daño a distancia me sirve no va a mirar ni lo demás sí la cadena está de puta madre vida máxima final de la oleada no me sirve daño a cambio de alcance me sirve trituradora puño hookshot agilidad no trigo me sirve también el panda no me sirve dead cat o sea niega cualquier daño nueve veces desde el principio de la oleada ¿vale? se recupera con cada oleada 999 negativos de vida máxima o sea que te deja un hit y 10 de agilidad este es muy bueno realmente es un esto donde está el tardigrado es un tardigrado por 9 básicamente que además te da agilidad es muy buen ítem de hecho me lo voy a llevar vamos a poner interesante la cosa ¿vale? pongamos lo interesante podremos recibir 10 impactos no he probado mi build contraboses quito muy poco realmente igual la cosa se pone fea acabo de pegar un crítico de 2000 si no ingeniería me interesa 4 armadura de 50 a 56 ya no nos hace falta más armadura nos hace falta agilidad toma dead cat gente hagamos lo interesante puedes recibir uno de año antes de morir ¿vale? el trigo me gustaba recuperar vida ya no me interesa y suerte no sé cuánto más así voy a llevar esto fíjate lo que te digo hostia que guanta soledad voy a ir a tu casa a costado matarle realmente porque los sacred hearts y las lágrimas no no hacen mucho daño lo que más daño hace son los desintegradores y como los desintegradores pegan a otros enemigos y no al boss tampoco sé cuánto daño he recibido si es que he recibido algún impacto no sé cuántos dead cat me quedan pero me quedarán todos ¿no? mira, anulado cuidado 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 con los proyectiles anulado otra vez cuidado se ha puesto interesante armadura, ingeniería yo que sé tío esto no esto tampoco me sirve voy a llevar el trigo velocidad ataque daño velocidad que alcance pierdo la armadura vida máxima no sé qué lágrimas otro otro desintegrador estaría guapo más que se me da daño de perforación la calabaza está bien la calabaza está bien ¿vale? para quitarnos ese menos 20% que nos dio la bala traviesa bala traviesa espinosa anulado vale, va uno dos creo que dos no sé si no habré leído alguno creo que hubo un 3 por ahí daño, velocidad, ataque cuerpo a cuerpo 20 a la suerte recolección 16 al daño daño a distancia dale dame esto esto es el último oleado ya, ¿verdad? torreta láser vida máxima me puedo llevar ambas cosas creo que no me da el dinero para ambas cosas ah, sí, me da para ambas cosas muy justito Dios, el desintegrador el daño que hace bueno, con un saludo ojo de greed 1% de daño por cada 40 materiales que tengas ¿ves? esto es lo que yo pensaba que iba a tener el personaje algo así pero es desbloqueable más 10% de materiales obtenidos menos 20 de recolección muy buen ítem una locura de ítem pues ya está, gente otro personaje completado keeper el siguiente es Eden empiezas con una clase aleatoria y empiezas con dos objetos aleatorios muy interesante muy interesante el personaje en fin espero que os haya gustado el vídeo coño, dejad un like suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vale, chao